En la calle me conocen como el hip Hop, the hip, the real dance crib La cara de los joven del país Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número escondado es 84, 4, 4, 4 Ya tu un, sabe un, como un, sabe un Son ambos los bares, what you doing about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen Porque a la calle pide salsa, compas, compas, comparsa Un poco viene, un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Anos con 50 millones les alcanza, uh Antes he revido, gangsta, uh La promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba rap desde la panza Bye, en la calle me conocen como el hip Hop, the hip, the real dance crib La cara de los joven del país Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número escondado es 84, 4, 4 Mami, el vocero soy yo Ya saben que, ya saben que El mundo entero me oyó Ya saben que, ya saben que Yo, en el caro soy yo Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Quien más rapero que yo What, what, uh, uh Quebra todo, tienen fama, tienen lana Te reúno, te chikama y unos besos de la mamá Mmm, mmm, en la cima no hace frío, no drama Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, okay Shake em up, shake em up, shake em up Tengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, okay Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Pobre competencia, truenos, ganas sin ganas Yo, viajo por América a la Panamericana Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Mami, el vocero soy yo Ya saben que, ya saben que El mundo entero me ayo Ya saben que Flow, 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 flow en el carro soy yo ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance creep La cara de los jovenes en el país Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu no mueras en condado, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance creep Oh, oh, no, no, babe ¡Suscríbete y activa notificaciones! Gracias.